Hey que pedo sobrinitos, en este nuevo video acerca de FIFA 17 les traigo un hermoso glitch el cual nos va a ayudar a siempre que centremos a hacer un gol, ok este glitch es demasiado fácil pero al parecer muchísima gente no lo conoce y la verdad es demasiado sencillo demasiado sencillo, el activar este glitch solamente va a consistir en hacer un centro dejando presionado el botón de LB en Xbox y me parece L2 en Playstation y aquí sobrinitos es donde comienza el glitch, ese círculo que les marqué ahí en el final de la línea de corner y la parte final del área grande también, dentro de ese círculo ese es el área perfecta para hacer este centro presionando LB o L2 en Playstation y haciendo este centro se va a marcar, no se que sucede se glitchea el juego pero si centras tu dentro de ese círculo vas a tener un 90% de posibilidades de marcar un hermosísimo gol si lo haces un poco fuera como yo lo hice van a tener, bueno se van a reducir las posibilidades yo le calculo que ahí tenía un 70% de posibilidades de marcar pero desgraciadamente tenía que ganar el cabezazo con Karim Belarabi el cual es un jugador, es alto, la verdad si es alto, mide un 83% pero tiene unas stats de cabeceo horrorosas vean, observen en un momento logré ganar el cabezazo pero no metió el gol, no metió el gol debido a que estaba fuera de ese círculo y además observemos esas stats brutales que tiene de cabeceo tiene un poderoso 48 de cabeceo y un 75 de salto así que quiero pensar que no logré marcar ese cabezazo porque Belarabi tiene 48 de cabeza y no porque sea un tronco aquí vamos a intentarlo de un tiro de esquina, pausamos imagen y la misma historia, observen como estamos dentro de ese círculo rojo lo cual va a hacer que marquemos ese gol si estamos un poco fuera nuestras posibilidades se van a reducir este yo supongo que un 10% por metro aquí logramos ver cabeceo Alan ni siquiera es un delantero centro este jugador este, como se los digo este jugador tiene unos stats de cabeza decentes tiene un 60 me parece y un 70 de salto les vuelvo a repetir sobrinitos recuerden dejar presionado el botón de LB en Xbox y L2 en Playstation a la hora de centrar para que su jugador tenga muchísimas más posibilidades de ganar el cabezazo y se active este glitch aquí podemos ver que el portero logró detener el balón pero el glitch se activó y el portero terminó haciendo un autogol tal vez no se aprecie demasiado aquí logramos ver como vamos a centrar un poco fuera de este círculo pero vamos a lograr marcar el gol debido a que va a cabecear un delantero centro que es Yusuf Poulsen quien mide 1 metro 93 la verdad es demasiado alto y juega para el Red Bull Leipzig de la Bundesliga yo les recomendaría que para hacer este, digamos tener más posibilidades de marcar un gol a la hora de activar este glitch utilizaran un delantero centro alto o que utilizaran un delantero centro con muy buenas stats de salto y muy buenas stats de cabeceo para facilitar el que gane el balón y digamos tener, aumentar más bien nuestras posibilidades de marcar de 90% a un 99% o incluso a un 100% y sobrientos aquí se va a volver a repetir la dosis centro con LB, cabezazo y gol esa es la dosis perfecta eso es todo lo que necesitamos para activar este glitch bueno, obviamente necesitamos centrar desde la zona que les he marcado en este video desde la zona que se marcó para poder activar este glitch y que se haga una muy buena posibilidad para marcar gol de nuestra parte y bueno sobrinitos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado si no conocían este glitch suscríbanse al canal ayúdenos a crecer denle manita arriba a este video compártanlo con sus amigos para que este glitch se haga un poco más conocido y que todos tengamos una muy buena posibilidad de marcar un gol en un footdraft o en cualquier cosa que estemos jugando este es el único glitch que hasta ahora he encontrado en Ultimate Team o que puede servir para UT pero tengan por seguro que cualquier cosa que encontremos nueva acerca de FIFA 17 se las vamos a subir a este canal así que espero les haya sido útil y como nos dice este gringuito que está de vacaciones chinga o su madre el américa